¡Hola! Vamos a probar la demo de... dilo, voz. ¡Ay, cómo está el volumen! No lo he comprobado. Esperemos que bien. Pero esto ha salido en el... estamos en el Steam Next Fest y no sabía que había demo de esto. Me enteré ayer. Totalmente de casualidad. Tengo... estoy siguiendo al juego este desde que lo anunciaron. Lo puse en lista de deseados en Steam, pero no me ha llegado ninguna con... ningún aviso ni nada, por Dios. Casi me lo pierdo. Pero bueno, oye. Ha salido la demo. Creo que es un mundo de duración. Y eso es todo. Es... estrategia y es... Metal Slug. A todo el mundo le gusta Metal Slug. Así que vamos a probarlo. No sé la duración que tiene, creo que es un mundo... No está en español, pero ponía en la página que saldrá en español cuando salga de verdad. O salía en la página o en lo que me han dicho que confirme al principio. No me he fijado. Pero bueno, lo leí antes para probar que funcionaba y tal. Lo único que no funciona con mando ahora mismo... solamente con ratón y teclado. Que dirás, ah, si es un juego de quijón, claro que es con ratón y teclado. Ya, pero también... Disgaea es un juego del estilo y se maneja con mando perfectamente. Mejor que con ratón incluso. Bueno, a lo mejor se ha acostumbrado ya la gente, pero... desde que salió en PC. Pero bueno. Lo primero es un tutorial. Eso sí. Y lo probé un poquito. No voy a leer la historia. Cuando juguemos al juego, ya veremos la historia. Pero me está diciendo, eh, mira, puedes controlar la cámara y esas cosas. Los gráficos molan. Aunque estos enemigos, no los recuerdo, de los metales Lugantiguos... Es extraño ver a todos estos personajes en vista... Isométrica. Pero el pixel art está bastante chulo. Puedes seleccionarlo pulsando, dándole a F1, bla, bla, bla... Estas son tus acciones y movimiento. Cada personaje tiene uno de cada turno. Ah, tienes un turno de movimiento y un turno de acción. Eso es todo, vale. Utilizar la acción antes de moverte consume también el movimiento. Básicamente mecánica de XCOM, excepto que no tienes dos movimientos, pero bueno. Y también que no se mueve con botón derecho. Se mueve con botón izquierdo, lo cual es raro. ¿Por qué no botón derecho? ¿Por qué cada juego... ¿Por qué cada juego de... De... De estos, de tácticos, tienen un esquema de controles diferentes? En XCOM tienes que seleccionar con el botón izquierdo y moverte con el derecho. Aquí tienes que seleccionar con el izquierdo y moverte después con el izquierdo también. Lo cual seguro que va a haber mucho misclic cuando intentes seleccionar una unidad o la otra, ya verás. Pero bueno, muévete hasta aquí. Esta barricada no es gran cosa. Con la pistola deberías poderlo destruir. Elige la pistola y cataplón. Con la de FAN que tienen estos juegos en Sudamérica seguro que... No, no, no. En portugués está anunciado que va a salir. En español está anunciado que va a salir. Lo que pasa es que en la demo no tiene algunos idiomas todavía. Está confirmado porque lo ponía en la pantalla de inicio. Lo que pasa es que me la he saltado. Pero está confirmado que va a salir en portugués y en español. O sea... Metaleslug es que tiene, ya digo. Muchos fans... Sí, en Latinoamérica, pero en España también. Y supongo que en Portugal también. Había un montón de recreativas de Metaleslug. Elige a Marco. Y muévelo a... ¿Y? Si te pones encima del enemigo ves su... Algo. Me lo he saltado. Puedes deshacer el movimiento aquí arriba. Perfecto. Deshacer el movimiento son trampas. Aunque siempre ayuda contra los misclicks que he dicho yo antes. Mueve a Marco al lado de... Me gusta el diseño de que han puesto... Las palanquillas estas que había en el Metal Slug 2, por lo menos. No recuerdo si en el 1 estaban. Pero bueno, ¿qué coño? Si todo está sacado del Metal Slug. Claro que tienen las cosas el diseño del Metal Slug. ¿Qué me estoy extrañando? Dale a los elementos para interactuar con ellos. ¿Y luego aquí? No. Aquí. Clic, clic, clic. 1996 de vida pierden. Un momento. 1996 tiene que ser el año en el que salió el juego fijo. No me acuerdo, pero voy a suponer que sí. Tengo que elegir a Marco y luego a... No. ¿Persona? ¿Mantener pulsado? No. Botón derecho. Botón central. Botón... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo usarlo? Interactuar no consume una acción, pero previene que deshaga su movimiento anterior. Utiliza este interruptor. Palanca en este caso. Y selecciona la zona de impacto. Ah, que tengo que seleccionar la zona de impacto. Perfecto. Entiendo. A lo mejor leer es útil. ¿Quién lo iba a imaginar? Ah, vaya. No sé dónde poner la interfaz, el chat. Si lo pongo abajo, tapo ligeramente la vida que tiene Marco. Que son 10 de vida. Si lo pongo arriba, le tapo ligeramente la jeta. Pero tampoco hay información relevante realmente. A lo mejor lo dejo arriba. Termina el turno. Sí, vale. Me gusta mucho el estilo macho de los enemigos en... Sigue siendo 2D, pero es isométrico. Es raro, es nuevo. No lo comprendo. La jeta también está abajo, ya. Ya lo sé, pero bueno. Elegir cosas. Lo de que sea con F1 me resulta muy raro. A ver si luego cuando le meten controles de mando... A lo mejor está bien. Moverse larga distancia genera recursos. Genera. No gasta. Genera. Siempre intenta moverte... A la zona más oscura. Ah, es verdad. Hay distintos tonos de verde, pero apenas se nota nada. Interesante. Moverse genera recursos. Esto... Es tu evasión. Que reduce el daño. Y no puede ser reducido. Cuanto más te muevas, más recursos generarás. Moverte te da evasión. Moverte te da evasión tiene sentido. Si lo piensas. Es un juego por turnos, pero si piensas que la batalla está ocurriendo en tiempo real, tiene sentido que moverse te da evasión. Interesante. Aquí está la arma especial de Marco. Las armas especiales son más poderosas que las primarias, pero tienen una munición limitada. Ok. Cataplum. No está mal. Y sé que sería cansino si cada vez que elegimos el arma, en este caso en particular, sonara Heavy Machine Gun. Pero por otra parte, necesito que suene Heavy Machine Gun. Me hace falta. Es una cosa que necesito yo por motivos. ¿Por qué no dice Heavy Machine Gun? Aunque sea todas las veces, me da igual. Aunque sea súper pesado. Necesito que me digas que tengo el arma para sentirme realizado. El Heavy Machine Gun es uno de los sonidos más característicos de toda la historia de los videojuegos. Y yo creo... Bueno. Sin contar Rocket Launcher o... Wow, Big y todas esas cosas. Todos los efectos de sonido que tenían los Metal Slug. Son uno de los mejores... Posiblemente el efecto de sonido más satisfactorio que existe. La mitad del juego... La mitad de la satisfacción del juego era escuchar los efectos de sonido. ¿Sabes que conseguías un arma? Este que has cogido el arma... El Heavy Machine Gun. Era lo puñetero mejor. Mueve a marco a la cobertura. Sí, perdona. Estaba diciendo por qué no me pones la voz esta en off. Súper... Súper entusiasma. Ah, vale. Pones en coberturas te da coberturas. Es una cosa normal, sí. Ok. Significa dos menos de daño. No importa en qué dirección te... Thank you, es verdad. No importa en qué dirección te ataquen. Eso es interesante. Un poco como el Persona 5 táctica. Un poco chetos. La cobertura... Te lo proporcionan elementos del mapeado. Y se muestran como... Casillicas azules. Algunas armas y enemigos... Ignoran cobertura. Eso es todo. Pero lo que no ignoran nunca es lo de la evasión. Y esta es tu adrenalina. Se genera de la misma forma que la evasión. Corriendo. La adrenalina es un recurso que necesitas para utilizar acciones especiales. Ok. Ah, vale. El bombardeo este que se veía en el tráiler. Pues a tomar por saco. Uh, Persona 5. Buen trabajo. Generalmente en el juego tendríamos que spamear granadas. Millón para que eso se muriera. Pero vale, así también me vale. Y a cobrar. Ah, tengo cobertura. Tengo escudo para siempre. Estás acercando al sitio de la emboscada. Estate alerta. ¿No mato a los enemigos? ¿Qué significa esto de no matar a los enemigos? Ok. ¿Se podrá rescatar rehenes? ¿Y que alguno se transforme en Goku y lance Kamehame por detrás mío? Ey, mira. Eri y Fio. Vale, esto es otra cosa que se veía en todos los tráilers. La sincronización. Ataque. Ataque en equipo. Todos estos personajes tienen sincronización pasiva. La sincronización, son ataques automáticos, hacen daño, bla, bla, bla. Con la arma primaria. Si estás al rango de la arma primaria del otro aliado, ese personaje también atacará con su arma primaria. Ok. Pero no me gastará el turno del aliado, ¿verdad? Espero que los tres seáis suficiente para derrotar al escuadrón. Completa la misión. Termina la misión. Perderás si pierdes. Ok. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Pero a Marco ya lo he movido y a Fio ya he atacado con ella. El tutorial este ya tiene más mecánicas que personas tácticas. Un poco sí. La verdad. A ver. Un momento. ¿Qué armas tenéis? Fio tiene lo mismo que Marco. Literal. Excepto las ventajas. ¿Mueve a alguien? ¿Aleja a alguien de mí? O lo mueve hacia mí, perdona. Uno, tres. ¿Mueve a alguien? Ah. Lejos de mí, supongo. Empujo hacia alguien. Tú. Granadas. Muchas granadas. Lanza granadas. Vale, perfecto. Ah, mira, y aquí veo el rango. Ah, eso lo disparas en línea recta. Bueno, tiene sentido. Bueno, no tanto con las granadas, la verdad. Esperaba que las granadas las puedas lanzar en un área. Yo esto lo puedo hacer en un área. ¿Qué hace esto? ¿Es un buffo? Tengo un buffo. Marco puede buffar o puede hacer el super bombardeo este del infierno. Y tú tengo que estar en línea recta. Evito el daño desde cualquier posición. Hagamos esto. ¿Dos solamente con una granada? ¿Pero eso qué es? Ah, digo, si lo hubiera puesto aquí podría buffar, pero no podría haber llegado a atacar. Fin de turno, no puedo hacer nada más. Ahora, esto lo probé antes. Se puede aumentar. La velocidad del combate es un poquito lenta, yo creo. A tomar por culo la cobertura, eso no es bueno. Pero puedo aumentar la velocidad del combate, pero la velocidad normal es un poco lenta y la velocidad aumentada es demasiado rápida. Un término medio hubiera estado bien. ¿Qué haría el zorro? Tengo ventajas. Tengo muchas ventajas y mis ventajas quitan bastante vida. No, me puedo creer que esto no sea cobertura, pero vale. No son tantos enemigos. Fio. Esto sí que es cobertura. ¡Oh, Dios, no! Son mecánicas de juegos modernos. De repente hay cosas de color Ines puestos por los escenarios. Si esta alfombra o lo que quiera ser... Si esta tela en lugar de azul fuera amarilla, sería una zona para escalar. ¿Cómo codificaban los campamentos? Si fuera... Ya digo, si la tela esta fuera amarilla en lugar de azul, sería una zona de escalada. Eh... Pero vale. Cuando te das cuenta queda un poco raro. Mira, me voy a esconder aquí, aunque esto no sea cobertura ni sea nada. Porque debería poder hacer esto, ¿verdad? O sea, superbombardeo 3000. A tomar por culo. ¡Cataplum! ¡Innecesario puede! Pero hay que repartir libertad. Tú quédate por aquí. Anda, mira. ¡Au! A lo mejor puedo mover a la unidad que quiera hacia donde yo quiera. ¿Puedo moverte a ti misma? ¿Puedo moverle a ella misma? Eh, perdón. No, perdón, perdón. Perdón. Continúa, continúa. Espero que los tres... ...seáis suficientes para hacer esta misión. Eh... Que sí, que sí. ¿Por qué has vuelto aquí? ¿Fío? Quiero cancelar... No sé si puedo cancelar el ataque. Bueno, pues hay un ovni, mira. Puedes hacer el movimiento, pero no sé si puedo deshacer. El ovni se ha quedado ahí. No sé si esto será un bug. Te quería mover aquí porque hay cobertura y tal. Aunque luego no pueda atacar ni nada de eso. Ya que no llegamos, pero... Pero vale. A ti sí que me gustaría dejar tan acuerdo con la cobertura. No puedo creer que esto no sea una cobertura. Tu lanzagranadas hace cuatro de daño. Las granadas hacen dos de daño, lo cual no lo entiendo, pero vale. Y no eran obstáculos, lo cual es bueno. Pero de nuevo, el tema de tener que disparar solamente en línea recta es un poquito lo que más me mosquea. Un momento, espérate. Tengo una idea tontuna. Oh, puedo hacer super disparo con granadas. Luego lo hago. Quiero hacer el lanzagranadas primero. Cataplum. ¿Eh? ¿Eh? Tiene alguna ventaja. Tienes una habilidad pasiva. Se puede volver a mover. Pero ¿cómo veo tus habilidades pasivas? ¿Por qué tienes un movimiento extra? Eso no me lo habían dicho. Eso está cheto. Porque ¿sabes lo que iba a haber hecho? Iba a haber cambiado a Fio. E iba a haber utilizado el OVNI para ponerte a ti en la cobertura, ¿sabes? Pero si te puedes volver a mover, entonces no me hace falta. Cancela esa acción. Y con tu nuevo movimiento... Vale. No. Vale. Vale. Iba a ser mucho. ¿Sabéis qué es esto? Esta es la ventaja. Es una de las ventajas de granadero del XCOM. Del XCOM 2, por lo menos. Lo de que puedes lanzar la granada. Y si la granada le daba a alguien, podías moverte. Pero no puedes volver a lanzar otra granada. Si no, sería demasiado cheto. Vale. En otras palabras. Ponte en la cobertura. Con eso estamos listos. Pero aún así es una buena ventaja. Sobre todo para empezar. Pensaría que habría algún nivel de progresión. ¿El tío este va a hacer algo si quiera? ¿O está mirando nada más? ¿Podemos hacer un ataque en equipo otra vez? ¡Fayun! Granada. Vale. Buen trabajo. Míralo. Es que cualquier ataque que hace le da movimiento extra, yo creo. Fantástico. Bien. Elige tres personajes. Creo que no tengo mucho donde elegir. Eventualmente me tienen que dar la tarma también. No es la misma voz. Pero da el pego. Oye, ¿puedo cambiaros las armas? ¿O las armas van pegadas al personaje? Ponen habilidades iniciales. Marco Classic. Eri Classic. Fio Classic. Estoy encima del texto. Pero mirad que interesante. Es Fio Clásica. En otras palabras, ¿hay distintos trajes? ¿O hay distintos modelos de personaje? Por cierto, el arte de los personajes mola un huevo también aquí en la izquierda, macho. Estaba esperando este juego. O no puedo esperar a que salga. Dios, tienen un peluche de un alien. Subclases o algo así puede ser. Lo único, que no consigo llegar a ponerme encima de las habilidades para ver qué hacen, ¿sabes? Botón derecho. No. Botón central. No sé si hay forma de poder ver esas habilidades mejor, pero bueno. Yo creo que va a haber distintos aspectos de personajes, ya lo veremos. Pero bueno, comencemos. Dificultad, recluta. No me dejan utilizar más dificultad. Supongo que es cosa de la demo. Pues nada. En lo que podemos hacer. No vamos en el 600. Vale, que yo sepa... Hostia, la ciudad. La jungla. Esto seguramente sea un nivel al estilo 2 de la jungla del Metal Slug 1. Esto es el típico... Esto van a ser los típicos niveles desiertos del primer nivel del Metal Slug 2. Pero bueno. Ah, mira los cochecicos de la ciudad. En tres dimensiones, por decirlo así. En visión isométrica. Me encanta. Vamos al desierto. Que yo sepa, el juego este tiene... Una especie como de que... De que los niveles son... Puedo no responder a esto, ¿vale? Que son como... ¿Cómo sería el término? Como roguelike. Me parece que las misiones no son siempre las mismas. O cambia algún elemento de una vez a otra. Eso tengo entendido viendo la descripción de la página de Steam. Literalmente no he visto nada más. Pero sí. Dime. Ah. Tengo que leer. Pero es que no es... No, gracias. Prefiero no hacerlo. Encantado de verte como siempre. Mayor. Aunque idealmente no deberíamos... Tener que encontrarnos tan a menudo. Ah, bueno. La historia del principio era que el tipo este sea procedural. Sí, que los niveles son como procedurales. Aunque no sé yo... A lo mejor... Como hemos visto que se generan como islas cada vez que hacemos un combate. A lo mejor cada misión tiene un cierto número de islas y las islas esas pueden ir cambiando. A lo mejor es esa la forma en la que lo hacen. No estoy seguro. O a lo mejor desbloqueas distintos personajes de forma semi-aleatoria. Eso podría molar para que el juego sea variado. Pero bueno, sí. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Blah, blah, blah. Mata gente. No voy a leer la historia. Pero mira. Morden se ha escapado. Eso es todo. La historia esta después de que Metal Slug es... ¿Cuántos Metal Slug hay? El último que recuerdo creo que es Metal Slug... 8. Voy a decir, pero no lo he jugado. Pero es que hay muchos. Si lo piensas entre los Metal Slug Advance, Metal Slug... No recuerdo cuántos hay en total, de verdad. Y algunos de los personajes de esos Metal Slug, ojalá los metan. Desde que se escapó, bla, 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 bla. Está haciendo cosas malas. Mata gente. Ok. La historia luego la leeremos cuando hagamos el juego de verdad. Hoy estoy probando la demo. Quiero ir cuanto antes a matar gente y tal. Pero aparentemente te puedes desbloquear cosas en esta demo. Lo que no sé es... ¿Cuál es? ¿Puedo elegir mi camino? De nuevo. Respuesta enemiga en cuatro misiones. ¿Qué significan todos estos símbolos? Esto significará dinero. Dinero es bueno. Más cajas. Pero estos son cajas de metal y otro tipo de dinero. Que además me aparece aquí arriba. Pues vamos para acá. Ah, mata a todos los enemigos. Objetivo secundario. Mata o contribuye a matar cinco gente con marco. Un ataque doble también podría valer. Vale, entiendo. Ya sé lo que significan los... ¿El símbolo del dinero es escoltar? No podéis poner un símbolo de algo bueno a una misión de escoltar. Escoltar algo nunca es bueno. Contribuye a cinco muertes con Eri. ¿Por qué esto es escoltar exactamente? Es dinero. Quiero ese dinero. Mata a todos los objetivos. Y no sé por qué mata a todos los objetivos. Es una caja de metal, pero vale. Y mata cinco con Eri. Tengo que hacerlo. Vamos a ver la misión de escoltar. ¿Cómo de malo puede ser? ¡Oh! Es la tipa esta. Escoltar a la tipa esta que cuando le disparabas por la espalda le rompías el saco. Y soltaba premios. Soltaba cosas. Vale, espera. ¿Qué significa este uno? ¿Qué significa todo esto? Puedo elegir mi zona inicial. Y el uno es el sitio al que tengo que avanzar, supongo. Ah, me encanta el escenario. Me encanta el decorado, macho. Es la mochilera esta. No sabía que se llamaba Rumi. No sabía que tuviera nombre. Y tengo que matar a gente con Eri. Ok. Entendido. Ok, 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 ok. Ah, mierda. Lo malo es que, mira, ahora por tener el chat arriba no veis las caricas de los personajes. Mira qué bonicos las caricas. Bastante habéis visto. No sé, no hay sitio bueno para poner el chat, me temo. Pero bueno, tampoco es por estorbar mucho. Pues como tengo que matar con Eri y tú, aquí atrás. Tú, adelante. Tú, también adelante. Eso. Hay cuatro sitios iniciales. Espero que se pueda jugar con cuatro personajes eventualmente y no solo con tres. Comencemos. Este juego necesita un mod. No porque lo haga mal. Que no lo hace mal la voz del narrador. Del que dice Mission Start y todo eso. Pero necesitamos un mod con la voz clásica. Y necesitamos un mod que cada vez que dispare con la ametralladora me diga Heavy Machine Gun. Y cada vez que dispare esta con el arma secundaria me diga Rocket Launcher. Y cosas así. Es que lo necesito yo por motivos. Ciertas misiones tienen distintos niveles de elevación. La mayoría de las armas no pueden dar a los enemigos en cierto nivel de elevación. Pero las granadas creo que sí. Las granadas creo que sí. Los personajes solamente pueden subir un nivel de elevación cada vez. Vale. No hay escaleras. Los niveles de elevación... Te protegen y te bloquean. Supongo que más elevación es más mejor, ¿no? Oye, Eri, tú te mueves sola. No te manejo... Eri, no. Como te llames. Lo he olvidado ya el nombre de la tipa esta. Tú te mueves por tu cuenta. Eso es malo. Vamos a pensar ligeramente. Vamos a pensar ligeramente. Estas cosas se pueden romper. Eri tiene que matar. Ven en refuerzos. No sé cuándo. Al principio de cada turno. O sea, que hay que apretar el culo y correr para adelante. No matar a todos los enemigos es una opción. No lo comprendo que sea una opción. Vale. Eri, si no recuerdo mal tu arma... Ignora obstáculos. Como puedo hacer esto... A ti sí que te puedo dar. Y encima rompo la caja. Por lo tanto, por eso le voy a quitar un extra de daño. Porque rompo la caja y se va a caer y se va a partir el cuello. Interesante. Porque si vengo aquí con... Fio... No puedo dispararle porque está en altura. Entiendo. Perfecto. Vale. Mecánica comprendida. Ahora vamos a matar gente. Misión de escolta tan pronto la he elegido yo a posta solamente para ver cómo era. Literalmente fastidiándome a mí mismo. A ti te podemos matar seguro. Pero es que me gustaría matar al mamarracho ese. Empecemos a lo burro. No me gusta que estés ahí arriba. Quieto. Tú también ignoras obstáculos, pero... Oh. ¿Me voy a cargar todas esas cajas? No sé, pero tengo que matar a cinco con ella, así que... Toma. Y ese uno que acabo de generar ahí es todo esto. Ah, que tengo un movimiento extra. Nunca lo recuerdo. Esto está cheto, macho. Me encanta. Podemos subir en elevación también. Y si me defiende, oye... Es una técnicamente cobertura. Me gusta mucho, macho, cómo están hechos los personajes, las animaciones y todo, eh. Anda, mira. Y el caminico. Estaba esperando mucho este juego. No puedo esperar a que salga. Todavía no hay fecha definitiva, pero definitivamente se supone que sale este año. Al final de año a lo mejor, pero bueno. Tú también disparas en línea recta. Eso es malo. Estáis en medio, chat. No me había fijado. El icono de deshacer el movimiento son los iconos antiguos de selección de personaje. Mirad la cara de mono que le han puesto a Eri, porque no tiene otra descripción. Tenía una cara de macaco que no podía con ella en la pantalla de selección con los morros pa'lante. Me acabo de dar cuenta y me ha matado. Es buenísimo. Fantástico. Esos detallicos son lo que molan. Quiero pegarle a este tío, pero no sé si voy a poderlo. Así que me centraré en este otro. Básicamente es lo que estoy haciendo con tanto movimiento tontuno. Pero tenemos que disparar en línea recta, así que tenemos un problema estratégico de dónde ponernos pa' no cobrar. Porque ninguno de los dos puede flanquear a este papo. Sí, espera. Cambio de planes. ¿Qué acaba de ocurrir? No sé. Aunque son malos sitios, por lo menos tenemos un poquito de evasión. Tata pun. Pregunta estúpida. Baja la determinación. ¿Qué es la determinación? Obviamente no puedo deshacer el movimiento. No puedo deshacer el movimiento de Marco porque ha contribuido a la muerte doble. Porque si se pudiera estaría muy cheto, vale. Luego tengo que dar bufos con Marco. Eso va a ser, yo creo, la mecánica buena suya. Por ahora hemos hecho esto. No disparéis a esa que la tengo que proteger. No había caído en ese detalle. Ok. Eso es malo. ¿Eso es la salida? Está más cerca de lo que esperaba, vale. No es para tanto, pero va a cobrar mucho y muy fuerte. Necesitamos altura. Necesitamos mucha altura. ¿Puedo moverme y disparar? Y te digo más. ¿Podría empujarle de alguna forma a ese pavo? Vale. Experimento. Mierda. Ok. No puedo deshacer el movimiento. Me acabo de comprometer. Quería que le soltaras en altura, ¿sabes? Para ver lo que ocurría. Pero no ha funcionado. Va a morir muy fuerte. Necesito que recules, por favor. Estás en muy mal sitio. Vale. Tú, pistola. Sí que atraviesa cobertura. Interesante. Pensaba que no. Voy a tener que atraer las balas. No. Espera, espera, espera. Nuevo plan. Oye, ¿qué ha pasado con mi superataque mega guay? No tengo suficiente entusiasmo por la vida. Hay muchas balas de las armas especiales. Voy a abusar de armas especiales un montón, he pensado. ¿Por qué ha vuelto a sonar un efecto de sonido? No se mueren. Qué lástima. ¿Y con esto? Tampoco se mueren. Me cago en. Te voy a contribuir a más muertes. Más muertes, te digo. Marco. ¿Qué tal? No, espérate, Marco. Marco, Marco. Solo quitaríamos un punto de vida más. No es suficiente para matar si buffo a Eri. Que tiene que matar a Eri. Pero con esto sí que mato. Aunque no sea el que tiene que matar. Tú tirarles esto, que les va a sentar bien de todas maneras. Ah, que puedo disparar... varias granadas. Anda, anda, espérate. Y puedo lanzar varias granadas. No sé cómo confirmar. Todavía no me quedan claros cómo hacer algunos de estos movimientos. Vale, esto no puede ser normal, ¿no? O sea, esto claramente no es así. ¿Puedo lanzar? ¿Cómo confirmo la acción? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No sé cómo aceptar... O sea... ¿A qué le tengo que dar? Enter. No. Enter es terminar turno. Eri, ¿tienes estamina? O adrenalina, o como se llame. Porque yo le doy al botón, pero... No quiero dispararme a mí mismo, ¿sabes? Instrucciones poco claras. Sí, sí, solo dejará una ya. Pero aunque solo pueda lanzar una, me gustaría lanzarla. Pero no lo hace. ¿A qué tengo que darle para que lo termine de lanzar? Si no, siempre puedo disparar con lanzar granadas y ya está. Pero joder, tengo la habilidad, quiero usarla. El segundo explosivo de comienza... No entiendo. Anda, mira, puedo ver el orden del turno de los enemigos. No me queda nada claro. Haz clic dos veces. Cuando hago clic dos veces, mira lo que pasa. ¡Uy! Puedo aumentar ese número porque lanzaría X granadas. Creo que puedo lanzar varias granadas a la vez si tengo suficiente estamina. Y eso va a estar muy cheto. Pero aunque solo pueda lanzar una, me gustaría hacerlo. Pero no sé cómo es. A lo mejor me espero a poder lanzar varias. Mira, tío, no sé cómo va. Disparo con el otro arma porque es que no sé cómo va. Y por lo menos con esto ya hemos contribuido. ¿Tú tienes turno? ¿Tú tienes movimiento extra también? ¡Ah! ¡Qué interesante! Bueno, estás en buena cobertura. Quédate ahí. No entiendo cómo se utiliza la esta de Eri. La habilidad especial. ¡Dejar de pegarle a ella! Me tengo que poner en medio para pararlas con el cuerpo, ¿eh? Vale. Él lanza granadas. O sea que te puede pegar en altura. No había contado con eso. Deja de meterte en camisas de once varas. Por Dios, que te van a hacer algo malo. Con una granada normalita ahora sé que me cargo a estos dos. Con eso me vale por ahora. O no, está ocurriendo otra vez. Dispara normal, por favor. Madbomber. Vale. Ahora es cuando puedes correr. Mira. Adelante, ¿eh? Siempre con arte. Hay que parárselas con el pecho porque le quieren hacer daño a la que tenemos que salvar. Y eso, pues no es bueno. Podríamos hacer un ataque combinado seguramente. ¿Verdad? No, no hay ataque combinado. En altura no puedo hacer ataque combinado. Interesante. ¿Y desde aquí los dos en altura? No. Solamente podemos disparar con la pistola en la misma altura. Estar en altura elevada es malo en ese caso. Oh. Ok. Pues esto complica ligeramente la situación. 5 de vida y 6 de vida. Con la metralladora podemos matar a dos de ellos. Si bajamos a su nivel y les pegamos, puedo matar a dos de ellos, pero debería matar a los dos que están más cerca. Pero quiero venir a esta cobertura. Mira, da igual. Heavy Machine Gun. Ay, mierda. Eri tiene que matar a dos personajes. Ah, me cago en. Eri tiene que matar o contribuir a la muerte de dos más de ellos. Vale, Marco. Tú tienes mucha vida. Me gustaría seleccionarte, pero a veces el juego no quiere. ¿Le vas a pegar un poquito? Pero no lo vas a matar. Y en el siguiente turno que mate a Eri. Estas misiones cambian las cosicas. Mirad, voy a poner la velocidad rápida. Es demasiado rápida. ¡Eh, oye! He cambiado yo la cámara. Pensaba que iba a aparecer otra isla. Digo, si el final está aquí. Vale. En un turno más llega. Pero eso quiere decir que solo tenemos un turno más para matar a la gente. Oh, porras. No sé si voy a poder hacer... No sé si voy a poder matar a todos los que tengo que matar. Si me pongo en medio, ¿puedo bloquearte el camino? ¿Para que no te escapes? Es que hay que matar gente. Voy a hacer una tontería. No te vayas todavía, que necesito matar a más gente. Oye, espera. Tengo ahora... ¡Ah! Ya lo he entendido. Mierda. Son dos granadas. Pero... Tienen que rebotar de un lado a otro. He gastado la habilidad para nada. Podría haberse lo hecho a este, que era el que más me importaba. Pero bueno. ¡Eh! ¿Qué se le va a hacer? No te escapes, por favor. Es lo que te está diciendo, pero no me he enterado de lo que decíais. Ah, no. Quita el tiempo largo. ¡No ha llegado! ¡Ja! Ha funcionado mi estratagema. Cojonudo. ¡Hala! Dispárale. Dispárale. No se va a morir. Cago en todo lo que se menea. Cancela esa opción. De hecho, deshazlo todo. Ah... Una cosa... ¿Puedes hacer sim con los tres? No. Creo que no. En el tutorial no he podido hacer sim con los tres, pero siempre puedo intentarlo. Solamente hace sim uno de ellos. Y en este caso quiere hacerlo... Marco. No sé si puedo elegir quién hace el sim o no. Pero bueno. Esto quita cuatro de vida. Mira, pues tal cual. Tiene sink porque llega también con su arma principal, ya que si disparo aquí una granada le pegaría. ¡Ja! ¿Qué haría el zorro? Esto obviamente no mata. La granada... La granada especial. La granada de habilidad puede hacer sink también. ¡Qué interesante! La segunda granada no me hace falta, pero bueno, tírala igualmente. Si no llegas a hacer sink me hubiera enfadado. Las habilidades especiales pueden hacer sink, eso está cheto. Vale, ahora vamos a acabar con esto. Ahora, esto de los refuerzos que vienen no han acabado viniendo, pero bueno. Vámonos todos. En amor y compañía. Ya puedes venir, si te apetece. Ahora sí, este turno sí. Vale, habilidades especiales pueden hacer sink, eso está cheto. Eso mola. Tenemos experiencia. Supongo que el que más haya hecho en esta partida aparecerá aquí en el lateral. Mola. Tres frags, dos ataques sincronizados y no ha muerto nunca. Eso es bueno. ¿Puedes morir varias veces? Ok. ¡Oh! Espera, 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 espera. Estos son modificadores. No son armas nuevas. Cada arma tiene tres huecos de modificador. El arsenal te ofrece una elección entre tres modificadores. Las armas base pueden equiparse dos modificadores a la vez. Las armas especiales pueden equiparse tres modificadores a la vez. Entiendo, puede. El área de efecto cambiaría en forma de S. Ok. ¿Y si no lo quiero? Si me niego me dan monedas. Ahora en este menú sí que puedo ver lo que hacen mis pasivas. Sincronización. Eso lo tienen todo el mundo, vale. Cuando contribuye a matar a alguien, se puede mover. Y consiguen rebote. ¿Qué es rebote? Ah, mira qué bien. Si me pongo encima me lo dicen. Durante este turno ignoramos elevación. Guay. Y acciones especiales, lo de lanzar granadas. Ok. Todo el mundo tiene la opción de equiparse algo nuevo. El Machingan dispara una vez, pero pierde tres de rango. Pero dispara una vez más. O sea, antes he disparado tres veces, ahora dispararía cuatro. Pero perdemos tres de rango que antes tenía ocho. Si vamos de cerca, esto está bien. Ah, espérate un momento. Que es que me han dado dos modificadores para Eri. Ya decía yo, ¿y por qué no aparece Marco en este menú? Y no ha mandado ningún modificador para Marco. Dos para Eri, o sea, uno para Eri y dos para Fio. Entiendo. Esto parece una pasiva. Cada vez que este ataque haga una sincronización, hace uno más de daño. Los dos personajes que hagan la sincronización. Me gusta. Convertir el arma básicamente en una escopeta, sí. Aunque tres de rango no es mucho menos rango, ¿eh? Porque cinco de rango está bien y los niveles no son muy grandes. O más ataques sincronizados. Más ataques sincronizados tiene que molar. Pero dame el arma, por favor. Y si no quiero nada, me dan quince monedas. Lo cual a lo mejor sería una opción buena en algún momento. Dame la escopeta. Los personajes han subido de nivel. Cuando termina la misión es con experiencia. Mira, voy a tener que quitarme del medio porque estoy literalmente encima de esto. Cuando terminas la misión, bla bla bla, te dan una lección de tres habilidades. Elegidas al azar. Ah, mira qué guay. Estas son las mecánicas de roguelike entonces que decían que tenía el juego. ¿Qué hace esto? Bueno, sí, gracias. Es un ataque especial. Necesita cuatro de adrenalina. Tiene uno de cuatro de rango. Supongo que esto quiere decir que en mi misma altura, tal vez. Y hace tres de daño. No parece muy interesante. Dispara dos proyectiles. Uno o cuatro de rango también. Pero hace ligeramente más daño al máximo. Pero cuesta más adrenalina. El segundo proyectil es... Vale, esto es casi igual que lo de lanzar varias granadas de la otra. De Eri. Pero podría estar bien. O consigue dos adrenalina. Y da motivación. ¿Qué hace motivación? Ahora no puedo verlo. Ok. Ah. Básicamente es como tengo un movimiento, un ataque gratis. No, no es que un ataque gratis. Como que me devuelven la adrenalina del siguiente ataque especial que haga. Prefiero la bala del ricochet este. Confirma el rebotar la bala. Bien. Un señuelo explosivo. En el objetivo que yo quiera. Si esto tiene mecánicas raw light va a ser un juego que puede ser infinito. Esto es cojonudo. Cuando lo destruye hace cinco de daño a cosas adyacentes. Entiendo. Más granada. Salto explosivo. Estamos jugando al Quake. Hace cuatro de daño a las unidades adyacentes. Ahora ya no estoy delante de nada, pero bueno. Arriba en este juego. Es un salto. Hago una explosión y me muevo al objetivo. Vamos. Me gusta. Me gusta. O podríamos hacer cinco de daño con el ataque que ya tenemos. Quiero el salto explosivo. Quiero el salto explosivo. Está claro. Aplica protección. Me imaginaba que te iban a dar cosas de protección o de curación. La siguiente imagino. Me pregunto si todos los personajes tendrán las mismas habilidades eventualmente. O pueden elegir de una base de las mismas habilidades. O habrá habilidades exclusivas de cada personaje. O una mezcla de ambos. La siguiente vez que la unidad sea atacada. Cancela todo el daño. Y Fio gana una acción más. Eso está bien. Flashback. Después de utilizar una acción. Ganar una acción bonus. Aplica fragilidad. Marcamos a una unidad. Esto es marcar a una unidad. A lo mejor cada personaje es una clase especial. Puede ser. Me pregunto si podrán la gente crear... Estoy pensando ya en posibles modos que pueda crear la gente. Ojalá salga este juego con soporte para Workshop. La gente podría crear sus clases personalizadas o sus personajes personalizados. Modificador de Armas sabía que solo podía coger una. Pero esto es una para cada uno. Creo que marcar los objetivos puede estar cheto. Voy a cogerlo. Bien. Siguiente misión. Aquí ha ocurrido algo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué la línea está amarilla? Ah. Es que esta es la misión que hice. Pensaba que había hecho la de abajo. Vale. ¿Qué tipo de misión es esta? Solive 5 turnos por lo menos con una unidad. Y destruye la torre. Ok. Mola. Una misión de supervivencia. O alternativamente otra misión de escolta. No es una misión de escolta. Es otra misión de supervivencia. Mata a cuatro enemigos en un turno. Eso es complicadete. No entiendo los símbolos. Los símbolos son las recompensas entonces. ¿Pero qué significa cada una de las... Puedo ponerme encima. Puedo ponerme encima. Copón. Mejora una de mis habilidades especiales elegido al azar. Me gusta. Y munición. Me da la munición de todas las armas especiales. Un segundo. La munición de las armas especiales... No se reinicia cada misión. Hostia. Ahí voy a hacer esta misión. Hay más gente que en la guerra. La munición... He vuelto a poner el chat donde no es. La munición no se regenera entre misiones. Se regenerará entre campañas. Lo cual quiere decir... La vida sí que se me ha regenerado, ¿verdad? La vida sí. Gracias a Dios. Porque si no... El juego de repente ha pasado de ser así más casual a ser super chungo. Puedo rescatar a los rehenes. Maravilloso. Bueno, a mirar. En fila india, para no pelearnos. Ok. Vale. La misión de supervivencia termina automáticamente cuando pasa el número de turnos. Lo suponía. ¿Cuál es la torre? Esta es la torre. 35 de vida. Hostia. Todo esto es cobertura. Esta zona va a ser buena. Para mí. Vamos a tener que ir poco a poco. Pero hay que destruir esa torre. Aunque solamente sea... Un objetivo secundario, me gustaría. De sincronización. Después de ser objetivo de una sincronización, esta unidad será inmune a todas las sincronizaciones. Al comienzo del siguiente turno. Solo puedo hacer un ataque sincronizado una vez a este objetivo. Por algún motivo. Bueno, ya. Vamos a cubrirnos. No quería que vinieras aquí. Quería que vinieras aquí. Me pregunto si cuando gano... Si mato a alguien con... Con Fio. Con Eddy. Con el movimiento esta decía que ignoraba altura. ¿Podría atravesar la barrera? Cosas que preguntarse. Quería el zorro. Me gustaría matar a uno. Pero Dios. Ahora que he visto que estas habilidades no son infinitas. Las cosas se han complicado ligeramente. Pensaba que digo... Bah, con la cantidad de munición que tengo puedo abusar un montón de las ramas especiales. Pero puede que no. Vale. Vamos a limpiar esta zona primero. Tú te encargas de este. Y vosotras me hacéis un ataque en equipo. No es suficiente mierda. No puedo deshacer porque ya he atacado. Qué tontería. Si hubiera puesto a Eri aquí... Podría haber lanzado con el lanzar granadas un disparo aquí que hubiera pegado a los dos. Y si se sincronizan también. Aunque creo que no. Podría haber matado aunque sea uno de ellos. Fallo mío. Habrá que aguantar como sea. No puedo volver a disparar. Tengo que tenerlo en cuenta. El ataque combinado no me quita el ataque normal. Lo apagé tú, claro. No, tú no... Tienes que haberlo hecho al revés. Tú no ganas movimiento. Esto no puedo comprobar lo que quería comprobar. Vale. Vale. Creo que entiendo mecánicas y cosas. Ok. Eso es malo. Se sacan las espadas de la boca como el original lo había olvidado. Podríamos intentar que disparen a ciertos sitios para que se maten entre ellos. Ahora sí que vienen refuerzos. Los ha marcado el enemigo. Cubriros. No cubriros. Salir pitando de ahí. Pero muy fuerte. ¿Puedo llegar hasta aquí? No. Está fuera de mi movimiento. No, sí que puedo llegar hasta aquí. Me gustaría... Vamos a ver hasta dónde me puedo mover primero. Hasta dónde merece la pena moverse. Cada vez que me pongo una cobertura suena un efecto de sonido que me inquieta. Ah, no. Espérate un momento. Que me llevo los disparos conmigo. Que nos están apuntando a las dos estas, ¿sabes? Pero que no hay huevos de escaparse de la hostia. Eso es malo. Pues lo que podría intentar... El coche este va a explotar seguro. Es fastidiarles a ellos. Si pudiera llegar hasta cobertura. Si mato a alguien, tengo otro turno esta vez. Hostia, aquí hay alguna solución. Pero tengo que encontrarla. Esto no ignora mierda. ¿Por qué no puedo disparar? El coche creo que me tapa. De alguna forma, fíjate. No me deja disparar en esta dirección. Me deja disparar aquí, a tomar por culo de la vida. Me deja disparar hacia aquí. Me deja disparar hacia aquí. Pero no me deja disparar enfrente mío. ¿Será porque me voy a hacer daño a mí mismo? A lo mejor tiene una distancia mínima. Pues es posible. Rango de 4 a 8. Vale, entiendo. Sí, sí, entiendo. Ok. Granadas normalitas. De nuevo, el coche este parece reventado ya. A lo mejor no explota. Como explotaban en el... Dos... Esos vehículos. ¿Sabes qué? Me van a quitar 8 de vida porque me van a disparar dos veces, ¿verdad? Si separo a las tropas... Me quitan 4 de... 3 de vida porque me he movido uno. Ok. Quitan 4 cada disparo. Si nos quedamos juntitos nos van a quitar 8. Una hostia. Eso es malo. ¿Dónde me meto? Es que no hay una triste cobertura buena. Para huir. La cobertura me puede salvar el culo. Pero es que también moverme me puede salvar un poco el culo. Al final verme esta cobertura y quedarnos todos juntitos no fue la mejor idea. Si solamente esto me cubriera por el lado. Si solamente pudiera llegar aquí. Pero si ponía que no llegabas. Bueno, mira, da igual. Pero mira, voy a evitar el daño del misilazo ahora. Y tengo salto explosivo. Había olvidado que esto es una cosa que puedo hacer. Oh, qué divertido. Sin querer estoy en modo sincronización. Qué salto más absurdo. ¡Wiii! Oh, me encanta ese ataque. ¡Sincronízate! Y ahora... Una cosa... Si te rescato... ¿Te van a bombardear y te vas a morir por lo tanto haciendo inútil todo esto? ¿O qué? Ahora mismo... Como me he movido mucho... Mira, tengo 3 de evasión. Podría aprovechar esto para fastidiar al personal. Ojalá pudiera fastidiarles un poquito más todavía, incluso. Vamos a ir al ataque. Vamos a ir a saco. Hay que dispararle a esto. Ahora tú, fío. ¿Qué puedes hacer que te fastidie? Pero que fastidie mucho. Tú te mueres con el bombardeo. Tú te quedas jodido. Pero necesito moverme lo más que pueda. ¡Oh! De nuevo, no tengo cobertura, lo cual es una putada. Voy a cobrar 2 de vida. Marco aún no ha disparado. Esto es mucho daño colateral. Tengo que hacerlo. Si solamente puede disparar ligeramente de lado. Cancela. Cancela ese movimiento. Cuando matas a alguien, tú también tienes lo de moverte. ¿Tienes entusiasmo? No. Cada vez que te haces una acción pasiva, ganas movimiento. Entiendo. Entiendo. Ojo, estoy viendo a ver de qué forma puedo causar el máximo cantidad de daño colateral. Tengo una idea. Mover. A este enemigo. Me van a dar movimiento extra. Cuando haga yo esto. Acércate a mí, aunque te voy a poner en cobertura, pero bueno. Y ahora me muevo yo. Ah, porras. Si hubiera otra cobertura. A lo loco. Me da igual. Bueno, tú todavía tienes que disparar. Así que hazlo. Oh. Qué ataque más interesante. Puedo hacer esto y dispararte luego a ti. ¿Y sabes qué es lo mejor? Creo que encima tiene daño sincronizado. Ahora ya no puedo sincronizarme más contra ese, pero bueno. Al final no he disparado a este otro. Pensaba que... Solamente puedes hacerle sincronización a un jefe una vez. Bueno, da igual. Ya lo he hecho. Ya es lo que quería hacer, pero... Pensaba que... ¿Dónde está mi rebote? No he debido coger la habilidad de disparo. He debido coger la habilidad primaria, no la de disparo especial. Bueno, da igual. Fío inmolate. Por la patria. ¡Bimba! ¡Aaah! ¡Auch! Me van a disparar después. Están teniendo la artillería pesada. Ya, ya me he dado cuenta. ¡Au! También pierdo mi cobertura. Esto sería una mala idea. Sí, ya me he enterado Margaret. Esto es una guarradísima. Lo de que me bombardeen. Nota mental. ¿No puedo curarme de alguna manera? Destruir la torreta va a ser difícil. Vale. Cero porque me he movido y he hecho un montón de cosas. Oye, no vale. No vale. No vale. Fío, va a morir muy fuerte. De hecho, creo que no puedo evitar que muera. Si me meto en una cobertura y me muevo lo máximo que pueda, a lo mejor puedo evitar que muera. Pero esto es una putada. Tengo ganas de salvar al soldado. Al rehén. Podríamos atraer a la gente y volvernos a inmolar. Pero a lo mejor es mucho. Necesito comprobar qué pasa si rescato a estos. Pero es que entonces no contribuyo al daño. A lo mejor hay alguna forma de salir de esta. La gente está muy juntita. Una explosión aquí les haría mucho bien, ¿sabes? Y tenemos los medios. Tenemos la tecnología. Podría venir hasta aquí. Tirar una granada, ¿sabes? Y esos dos se mueren por huevos. Y luego me dejarían moverme otra vez. Pero de todas formas, si no llego con fío a esta cobertura, está muerta. Haga lo que haga. Este jefe es jodidete, ¿eh? No esperaba tanto. Menos dos. Va a morir. ¿No consigues la evasión suficiente y la cobertura? La cobertura es que se la va a cargar. Eso no vale. Joder. Que se cargue la cobertura. ¿De alguna forma, si me muevo hasta aquí? Oye, fío. ¿Es que tú tienes más movimiento que otra gente? Porque parece que los recursos los generas más lejos. ¿Es que tú puedes llegar a conseguir tres de evasión? Y si me muevo aquí solo genero dos de evasión. Esta aquí se salva. Ahora, se salva siempre que no le ataque a este pavo. Claro. Y esa es la broma. ¿Cómo matarle? Cuando ya he utilizado a esta, no sé si tú vas a llegar. Tal vez con otra sincronización. ¿Puedo hacer varias sincronizaciones? A lo mejor hay una manera. Si venimos a ayudar... Estoy dibujando coberturas que no existen en este juego. Lo chungo que tiene es que tiene pocas coberturas. Siempre podemos hacer esta sincronización. Y por lo menos salvamos la papeleta un rato. Y mira, como se ha movido mucho, solo le he quitado una de vida. De nuevo, a esta gente no me lo va a poner fácil aún así. Pero bueno, lo único que se me ocurre que puedo hacer. Vale. Ahora. Tú te puedes volver a mover. Y lo vas a tener que hacer para conseguir evasión, por cierto. Quiero salvarte. No te creas que no quiero salvarte porque quiero salvarte. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que puedo hacer. Estoy sobreviviendo un turnecillo más. Quiero... Me quedan tres turnos para matar a la torreta. No sé cómo matarla. Seguramente... Pero es que esa munición la quería seguramente... Ah, mira. Puedo volver a hacer la sincronización otra vez. O sea, es por turno. No sé qué más hacer. Au. Eso ya me lo has dicho, Margaret. Au. ¿Otra vez no? Creo que Fio está muerta, haga lo que haga ya. Ahora sí. Ahora sí que voy a tener que inmolarla, yo creo. Por el bien común. No hay forma humana en la que sobrevivas, eh. Si hay forma humana en la que sobrevivas. Aquí consigues justo dos de escudo más esta barrera que no se la van a cargar. Esta barrera es guay. Mira toda su pintura azul. Y ahora... Esto... Como he cambiado mi arma, ahora dispara en plan escopeta, de verdad. Ah, voy a perder el movimiento con Marco. Si hago esto, pierdo el movimiento con Marco. Porque cuando hace sincronización pierde el movimiento, ¿cierto? Mierda, creo que pierdo el movimiento. No puedo hacerlo. Tienes que irte de aquí lo primero. Necesitas sobrevivir. Pero a lo mejor aquí, aunque no sé si el obstáculo me va a impedir hacer la sincronización. Me van a quitar la misma vida, así que vente para acá. Tengo que intentarlo, por lo menos. No hay sincronización que valga. Lástima. Lástima porque este tipo me va a matar a Fío. No hay sincronización que valga en este caso. Eri, ¿puedes hacer algo al respecto? O aceptamos la muerte de Fío y vamos a intentar pegarle al jefe. Tú tienes poca vida. Eso me congratula. Cambiemos. Ligeramente de estrategia. Déjame hacer una cosa. Salto explosivo. Eso es lo que quería ver. Si te mueves hasta aquí, generas salto... O hasta aquí. Hasta aquí también me vale. Salto explosivo. Es lo puto mejor. ¡Wiii! Y ahora... Tú... Le disparas, pero disparale mucho. Y ahora... ¿Puedo disparar otra vez? No. Vale. Tú puedes volverte a mover, pero eso ya lo veremos después. Tú haz lo tuyo, anda. Algo es algo. Ah, creo que... Vale, ya entiendo. Hace cuatro disparos, pero si el disparo penetraría, le da al siguiente. Ok, ya entiendo cómo funciona eso. Ahora... Eri... Eri... Eri, 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 Eri... ¿Qué hago contigo? Pensaba que a lo mejor podía meterte en la cobertura, pero no puedo meterte en la cobertura. No sé si podía haber saltado aquí y hubiera solución inteligente, pero no, porque perdería la cobertura igualmente. Las coberturas estas no duran nada, como en los juegos originales. O sea, quédate aquí. Haz como que el autobús es una cobertura, aunque no lo es. Eso es todo. Eso sí, enemigos, se van a quedar poquitos. Ahora esto... Cero, ya, pero... ¿Y el otro qué? ¿Y el tonto ese qué? Au. ¡Qué pupa! Deja... Ah, bueno, por lo menos no apuntan a la otra. Que bastante tiene ya con... No me he dado cuenta que tenía tres de vida. A lo mejor reventarme granadas en los pies no fue la idea más inteligente. Pero la cobertura ha salvado. Esto no me lo esperaba. Ha ocurrido al revés de lo que pensaba que iba a ocurrir. Ahora. Mira, parte buena. Esa gente va a morir, quieras que no. Parte mala. Al jefe no lo voy a poder matar ni de coña. En un turno no puedo matarlo. Es matemáticamente imposible. No tenemos las habilidades suficientes para ello. Y tampoco voy a poder rescatar al tío este. Tenía que haberlo rescatado cuando tuve la oportunidad. Pero había turnos en los que matar a gente. ¿Qué hago? ¿No matar a gente? Pues, ¿no ves que no? Vale. Marco aparte creo que va a morir también. Va a ser difícil que no muera. Pero si conseguimos que sobreviva Eri, algo es algo. O sea, fío. Con uno de vida. Inexplicablemente. Si tuviera una cobertura. Pero esto no es cobertura. Estoy... ¿Puede dispararse a sí mismo? No, tú te vas a morir ya. No sé por qué te he disparado. Si vas a morir explotado. Era mi primerito día. Tú me molaría que te murieras, macho. Te tenías que quedar a uno de vida, por supuesto. No quiero gastar la metralladora porque me he dado cuenta que ahora estos recursos son valiosos. Te disparo, por joder, más que por otra cosa. Que sí, que sí. Ya lo sé. Me van a disparar mucho y bien. Estoy en casa. Yuju, vale. Ha colado. ¿Sigo estando en casa? La cobertura está cheta. Menos mal. Digo, espera, no me salen las cuentas. ¿Hay un turno más? Eri, por lo menos, aunque haya muerto, se lleva experiencia. Bien por ella. Guay. Confirmar. Ok, de nuevo. Lástima no haber podido matar a la torre, pero Dios. Creo que es jodido matar a esa torre. Salto explosivo 2, ¿eh? Cuéntame más. Ricochet, que antes no he conseguido que dispare a varios a la vez, pero bueno. Salto explosivo 2, ¿eh? Cuéntame más. Experiencia. Ah, no puedo llegar. Esta munición la quiero de verdad. No, Rumi, otra vez no. ¿Por qué Rumi? Que nunca me hagan KO es relativamente fácil, pero esta munición es más pequeña. Que la otra munición, yo creo. Me hubiera gustado esa munición, no te voy a mentir. Ah, me gustaría terminar... ¿Hay respuesta enemiga dentro de dos turnos? Me gustaría hacer dos turnos más, pero tampoco quiero alargar esto muchísimo. Pero vamos a hacer dos turnos más. Quiero ver qué es la respuesta enemiga. Supongo que sea un jefe. ¿Se pueden repetir las misiones? No, no, no. Esta zona es mía ya. Es mi casa. ¿Sobrevive? Si sobrevive me parece que... Matar a cuatro enemigos en un turno es chungo, pero si utilizo los bombardeos es a mi favor. Aunque aquí a lo mejor no hay bombardeo. Creo que me metió en la boca del lobo en la otra misión. Vamos a ganar... Ah, no puedo llegar a la experiencia. Vamos a intentar conseguir esa munición. Que le den otra misión de escolta. ¡Hala! A lo loco. Pero quiero esa munición. Uh, enemigo nuevo. Vale, nota mental. Esta vez sí que defender a la gente. Que la podemos liar. Que no se nos muera nadie. Vamos a suponer que voy a conseguir munición. Vamos a gastar como los locos. Como si fuera gratis. Vale, esta no es la cobertura que yo quería. Porque quiero apuntar aquí. Perdón. Muévete para atrás. Como si fuera gratis. Hay un universo en el que puedo pegaros a todos. Ojalá fueran ganadas con el XCOM. Aquí hay mucha gente que quiere hacer sincronización. La legendaria sincronización triple sí que existe. Lo que pasa es que cada uno va a sincronizarse con un enemigo distinto. Pero de nuevo, no me movería. Necesito moverme, aunque sea para interceptar con el pecho. Oye, ¿y dónde habéis dejado la tarma? Hablando de todo un poco. Recuérdame cuál es tu rango. Hay un universo en el que puedo hacer esto y a la vez moverme. Yendo aquí. Para empezar. Y en el que no me pego a mí mismo. Yendo aquí. Cambio de planes. Cambio de planes. Pegarle a estos dos. En su lugar. A ese lo dejo vivo. Y ahora doble sincronización. Ojalá el combate fuera ligerísimamente más rápido. Porque el combate rápido es demasiado rápido, en mi opinión. Quiero ver las animaciones. Y ahora el problema es que no nos podemos mover. Eso ya lo tenía en cuenta. Y por tener en cuenta que si no he alineado más cosas. Pero bueno. ¡Ah! Puedo bufar a la gente. Tienes razón. Búfate. Y tú... Técnicamente puedes moverte a ti misma, ¿verdad? Para el siguiente turno. ¡Wiii! Eso es útil. Ah, espérate. Que es que además por utilizar la habilidad tengo movimiento extra, de verdad. ¡Uuuh! Interesante. Si solo pudiera disparar. Me quedo donde estoy, yo creo. Y tú... Ven esta cobertura. Es mejor. Créeme. Creo que no me voy a quedar al lado del explosivo. Pero sí me voy a quedar al lado de esto. Aunque creo que la altura me protegía, de todas maneras. Pero bueno, se podía no haber movido. Vale. A ver si me disparan a mí y no a la que tengo que escoltar, por cierto. Au. Tú quitas mucho, ¿no? Menos mal que los enemigos tienen poca... ¡Ay, granadero! Joder, Marco. Que no tiene que morir nadie. ¿Cómo es posible que te tengas ya contado poca vida? Oh, mierda. Hay gente especial. Pero la salida está muy cerca. Esta misión es lo bueno que tienes que son cortitas. Tú tienes mucho rango. Dame, joder. Vale. La cosa se complica. Y ni siquiera puedo hacer un saltito, ¿eh? ¿Qué haría el zorro? Cuando subimos este barrio hace 10 de daño. Lo que pasa es que no sé si va a pegarle al enemigo ese. Creo que no. Tú tienes 8 de vida, ¿eh? Eso es mucha vida. Marco definitivamente tiene que moverse lo más posible para poder conseguir todos los escudos posibles. El único problema es que la cobertura podría caer. No tengo que morir. Jo, estoy gastando munición porque precisamente... Quiero hacer esa misión. Eri tiene 8 de vida. La que más vida tiene es Fio ahora mismo. Experimento. Mierda. Le pego a la que tengo que proteger. Qué lástima. Es un experimento interesante. No te voy a decir que no es un experimento interesante porque es un experimento interesante. Si solamente tú no estuvieras aquí... Aunque podría volver a mi posición inicial, aunque me cargo la cobertura. Es un experimento muy interesante, pero... No puedo mover a Marco. Te necesito en sitios con coberturas múltiples. Cuanto más cobertura, más mejor. Y que a veces le puedas pegar a este. No existe esa posición. Hay una solución, que es huir como un auténtico valiente. Como un auténtico valiente, oye. Esto funciona, aunque me cargo esa cobertura. Ojalá no tuviera que romperla. Si no estuvieras ahí en medio, nena... Hay una manera. Puedo moverte. No tengo adrenalina. La adrenalina no se puede vivir sin ella. Es muy arriesgado, pero es divertido. El salto de granada es demasiado divertido. ¿Puedo volverme a mover? Nunca me acuerdo. Ahora, campeado quedas. El escudo para siempre. Y tú... Estás aquí regular. Tienes mucha vida, pero estás aquí regular. Vamos a hacer esto. ¿Vale? Así no quedan tantos, tantos enemigos. Tú puedes utilizar una acción. El disparo este, obviamente, no le va a poder dar a nadie. Nada. Estás bien. Ellos no deberían poder alcanzar a Marco a esta distancia. Con eso estoy contando. Vale, es... Hay que sacrificar. Si hay que sacrificar, a esta la sacrifico. Aunque no debería. La parte buena es que no hay refuerzos en esta misión. La parte mala es que... Te está metiendo otra vez en la boca del lobo. Vale. He visto que te has metido... Literalmente donde no tenías que meterte. Tú estás muerto. Hay una opción mejor. Hay una opción mejor. No tengo adrenalina. Pero imagínate que tuviera adrenalina. No. Botón equivocado. A ti te podría poner aquí al lado de la explosión también. Y puedo... ejecutar esa explosión. Qué divertido. Pues nada. Ponte ahí un momento. Que ya verás que risa. Ataque normalito. Guayba. Ah, tiras dos granadas. ¿Desde cuándo? Bien por ti. Incluso puedes venir un poco más adelante a ayudar. Y tú... También. Haz... Cosas. Porque vamos a tener munición. Gasta. 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 Toda se va a perder mil house. Menos mal. Ya era hora de que salga una misión bien. Tú no puedes matarnos a todos, ¿verdad? Tú solo. Cancela. Tengo movimiento extra. ¿Por qué no usarlo? Tienes dos de evasión. ¿Conseguirás tres de evasión si me muevo aquí? No. Bueno, no importa. Así por lo menos... Así este tío solo no puede matarnos a todos. Pero puede intentarlo. Au. Comparado con los misiles que nos llevaron en la otra misión, esto no es nada. Una herida superficial. Ah, no había que matarlo siquiera. Vale. Hecho queda. ¿Cuánta munición me das? Dame mucha. Y tío, ¿en serio Marco ha sido el que más ha contribuido? Siento que la explosión de la granada ha hecho más. ¿O es que siempre aparece el mismo aquí al lateral? ¿Siempre elige el primero que elijo o algo? No lo sé. Pero subí de nivel. Se han recargado enteras. Se recupera toda la munición. Tenía dudas si se recuperaba toda la munición o no. Las misiones de munición son importantes. Siempre que no haya un jefe, claro. Porque me gusta mucho abusar de la munición. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Cada vez que una unidad... No, cada vez que esta unidad... Consiga una acción bonus... También consigue... Movimiento bonus. Pero tú no puedes ganar bon... Tú no puedes ganar movimientos... Tú no puedes ganar acciones bonus todavía. En otras palabras, esto no me sirve. Ganas movimiento bonus. Ok. Al comienzo de cada turno reduce los costes de una habilidad especial a uno. Lo malo es que solamente puedes buffar o hacer el disparo ricochet este que no he sabido cómo usarlo todavía. Pero tengo básicamente habilidades gratis. Pero al fin y al cabo pierdo el turno. Lo que no tengo son turnos gratis. Creo que más movimiento es más mejor. Por ahora. Cortar con espada. ¿Tienes de eso? Pensaba que solo granadas. 5 de daño. No cobertura. Creo que esto quiere decir que ignora cobertura. Pero esto es un movimiento... Creo que esto me mueve también. Carga. O sea, es un ataque que tiene movimiento también. El rango y cuesta 6 de adrenalina. El... Hostia. Esto está muy bien. El rango de las... De las... De las... De las... De los movimientos extra se ha aumentado en 3. Esto quiere decir que puedo hacer el salto. Saltar a tomar por culo. Y después, como eso me da movimiento extra, moverme un huevo también. Esto es muy bueno para posicionarse. 3 de daño. No cobertura. Si el objetivo muere, gana una acción extra. No. No es de todas las unidades. El rango de todas las bonificaciones de movimiento de esta unidad. Es que no se construyen las frases igual, ¿vale? Pero se podría malentender. Pero es de esta unidad. Esto aquí hay una apóstrofe de eso. Es las... De todos los movimientos de esta unidad. Los movimientos bonus extra. Y esto es un ataque que quita 3, lo cual no es mucho. Pero si el objetivo muere, gana una acción extra. No movimiento extra. Acción extra. Básicamente esto es un escopetazo o una explosión cercana. Pero que podría ser gratis. Excepto por la adrenalina. Pero es que el movimiento extra me ha molado. Creo que tiene posibilidades guays. Ya que ya tengo movimiento con los misiles. Con lanzarme yo con la bomba. Encima más movimiento puede estar guay. Gana 2 de la adrenalina. Aplica flashback. Acción bonus. Creo. Básicamente. Básicamente lo que creo que es esta habilidad. Que no lo he dicho antes. Básicamente lo que creo que es. Entonces, en este turno, pierdo un turno, pero en el siguiente turno puedo hacer dos cosas. Siempre que contribuimos a matar a alguien, hace uno más de daño hasta el siguiente turno. Ok. Motivación extra. Cuando ayudamos a alguien, ese aliado gana adrenalina. Combinación interesante con mover a Eri con Fio. Pero a lo mejor más daño es más mejor. Más daño es más mejor. Ante la duda, ¿pa qué pensar? Vale. Más experiencia extra podría molar. ¿Qué tenemos por aquí? Llega a la meta... Con dos unidades. Pensaba que ponía turnos. Con dos unidades. Estoy delante otra vez. Llega a la meta con dos unidades. Y que no nos maten a nadie. Más dinero. Oye, por cierto. Vale. El dinero sirve cuando liberamos una región. ¿Podemos gastar monedas para convertirlo en créditos? Al final de la campaña. Clarísimo. Y experiencia es experiencia. Días de experiencia no es mucho, pero vamos a probar esta misión. Huir nosotros. Hay enemigos especiales, jo. Vale. La meta está ligeramente lejos. Pero no veo que haya refuerzos enemigos. Podemos tomárnoslo con calma. E intentar no morir, que es a lo que hemos venido. O también podría intentar hacer super movimiento con Eri. Ya veremos, pero tengo que llegar con dos personajes. Vamos a ver. Ah, no. Sí que hay refuerzos, jo. Eso me corta más el rollo. Deberíamos ir por aquí arriba. Este interruptor hace que esto se caiga. Guay. Pues vamos por arriba. Os he puesto en el sitio incorrecto. Empieza tu Eri porque quiero ver si... Podemos hacer lo típico. Irnos volando por ahí de fiesta. Eh, merece la pena. ¡Wey! Como tengo movimiento extra después. De hecho, mira mi movimiento extra. Esto es de lo que estaba hablando. Puedo moverme hacia donde quiera prácticamente. Sobre todo algún sitio con cobertura no estaría mal. Pero no, sigamos por los tejados. Pero es que esa gente me está mirando mal. Ahora sí. Marco. Ah, no llegas aquí. Me pregunto si llegas a disparar al tío ese que está ahí lejos. Anda, mira. Esto es una habilidad que puedo utilizar para ganar el movimiento cuando yo quiera. Que no llego. Con esto sí llego. ¡Sincronización! Opinión poco popular. A mí siempre me gustó más Eri que Fio. Nadie lo comprende. Soy un incomprendido. Pero ahora... Me están dando la razón. Esta cheta. Y aunque ya digo que la meta no es matar a todo el mundo... Creo que no pasaría nada si te mato a ti, ¿sabes? Porque me parece que esta no va a poder correr tanto. A morirte, por si acaso. Que hay que sobrevivir. Las casillas 1. ¿Significa que se va a comprar una nueva zona por aquí? No, no. No, no sé. Creo que estos son la cantidad de turnos que necesitaría para mover... Esto es la altura. Esto es la altura. Eso de ahí es a donde tengo que llegar... Las del fondo. Esto quiere decir que van a aparecer enemigos. No sé, como el 1 lo están utilizando para muchas cosas. Bueno, vale. Ah, espérate. Tú tienes movimiento extra todavía. ¿Por qué? Da igual. Acéptalo y corre. Tengo 4 de evasión ahora mismo. Ahora mismo es intocable. No pueden quitarme vida ninguno de estos enemigos, yo creo. Debería aprovecharme y tirar para adelante como los locos. ¡Wiii! Ah, mierda. Pero he perdido... Vale, no. Tenía 4 de evasión y 2 de armadura. Pero claro, he perdido la armadura, obviamente, al moverme aquí. Fallo mío. Quedémonos en grupo. En grupo estamos mejor. Pero una zona más no puede ser si pone salida. Pues no es una salida de verdad. Tengo que tirar esa caja en su cabeza. Cuanto antes. Tengo escudo para siempre. No puedes tocarme. Estoy en casa. Ah, no. Mucha gente y parecen guays. Pregunta. ¿Podría... saltar y utilizar eso en el mismo turno? 5 de evasión. Y mira cuánta adrenalina. ¡Hola! Ah, no puedo mataros a ambos. No puedo mataros a ninguno, de hecho. Ni siquiera a ti. Esto de aquí... Dicen que van a aparecer una nueva zona, pero... Pero... ¿Quiere decir que se moverá la salida más adelante? Porque... Es casi imposible llegar en la cantidad de turnos que me han dado, si no. Maldita altura. Quiero girar el mapa, pero no es una cosa que exista. No puedo matar a ninguno de estos dos. Me hubiera gustado bastante. Puedo hacer muchas bizarrices extrañas, de todas maneras. Maldita cobertura. ¿Te vas a salvar? ¿Cómo te atreves? Siento que esa no es la respuesta. Esto, esta caja ahora mismo mata a dos enemigos. Me encantaría poder hacerlo. La pregunta es si puedo. No te vengas para acá. Fallo mío. Quería elegir al personaje. Tengo marcha forzada. Ahora. Un momento. Podría utilizar marcha forzada con una liao. Pensaba que eran habilidades propias. De hecho, pensaba que era una pasiva. No te voy a mentir. ¿Cómo que no llegas? Pero si te anda movimiento extra. A ver un momento. ¿Cómo funciona esto? ¿Es simplemente otro turno de movimiento? Hemos sido estafados. ¿Puedo reiniciar el turno? Lo voy a reiniciar. Marco da bufos. Por lo visto, sí. Es extraño. Esto lo tenía que haber usado después, entonces. Vale. Entendido. No era lo que esperaba. Descripción poco clara. A lo que íbamos. ¿A quién puedo volar por los aires? ¿Y cómo? Estos dos de aquí me inquietan. Tienen mucha vida. A lo mejor un escopetazo les haría mucho bien. ¿No llego? Antes esto disparaba atravesando. Eso es porque no te vamos a morir de una. ¿Qué haría el zorro? Ya sé que tiene ocho de vida. Ocho de vida es mucha vida, lo sé. Pero esto, como está subido a nivel dos, es uno más de ataque. Pero cada ataque hace dos de daño. O sea, quita justo ocho. Le quito exactamente ocho de vida. Puedo matar a este, pero no al otro. Ahora. Creo que el plan funciona. Creo que tengo... ¿Qué hacía tu habilidad pasiva? Ah, ahora en el siguiente turno tú quitas uno más de daño. Eso es verdad. Ahora tengo que utilizarte para matar. Creo que podemos recuperar el plan inicial. Excepto que el plan inicial ha cambiado ligeramente. No puedes disparar en altura, ¿cierto? ¿Verdad? Qué putadilla. Aún así. Esto no sé si va a funcionar tampoco, pero hay que intentarlo. Super mega salto 3.0. Ah, no se muere el TS. Pero este sí se muere porque estamos alineados. Con eso me vale por ahora. ¿Por qué soy invisible? ¿Qué he hecho? ¿Qué habilidades tengo siquiera? Y se está bufando el ataque. Fío. Ahora mismo quita 5 con la pistola. Ahora mismo cada disparo de su arma especial quita 4. Ahora, no sé por qué soy semi-transparente. Me he perdido una habilidad. Pero vale. ¿A dónde vamos con todo este movimiento? Tengo 5 de escudo. Ahora mismo puedo ir a donde quede y soy inmune. Yo quiero ir ahí, pero no voy a poder ir ahí. ¡Ea! Habrá que abrirse paso. No sé por qué la semi-transparente durante un rato. Espero que me disparéis a ella, que ahora mismo está en Matrix. No podéis tocarla. Ahora, sin embargo, a Marco sí le podéis tocar, sí. Esperaba que no se hubierais dado cuenta. Aquí no hay nadie. Te han pegado, pero es mentira. Se mueve como ellos. Ahí, dejar de pegarle a él, jo. Ah, cierto. Es verdad. Refuerzos y esas cosas. Qué putadilla. Lástima que... Ya no hay tanta gente aquí como me hubiera gustado. Siento que he perdido el tiempo. ¿Y por qué sigue habiendo un cero aquí? A lo mejor es que no puedo llegar a la meta hasta que no baje ese contador. A lo mejor ha cambiado en esta circunstancia. Siento que es una pérdida de disparo. Siento que ahora no merece la pena hacer esto. No hay suficiente gente ahí. A ver. Algún día aprenderé a utilizar esta habilidad. Se supone que tengo que apuntar al primero y luego al segundo, pero... La última vez que hice esto, disparó al primero y no hizo nada más. Ahora sí. Vale, vale. Entiendo. No sé por qué cuando el jefe... A lo mejor porque era un jefe no puede disparar, no puedo distraer, no puede reflejar las balas. Podría venir hacia aquí. Situación súper arriesgada. Pero estoy en la altura justa para poder contribuir a matar a esos dos mamarrachos. Es que tengo que avanzar matando porque si no me matan y eso es malo. Solo tenemos que llegar dos a la meta. A lo mejor merece la pena tenerlo en cuenta porque Fio está súper atrás. Aparte con un señor malo violento. Con mucha vida. Claro, que creo que la vida no va a ser un problema porque... No. No. Ahora, el buffo me dura durante el mismo turno en el que estoy. O sea que solamente sirve... Para hacer sincronizaciones más que para otra cosa. O si consigo acciones extra. Pues eso es malo porque... A ti te mato, pero... De nuevo, estoy gastando munición que la recuperé hace poco y me costó. Pero Fio me temo que va a poder contribuir poco a llegar a la meta. Pero solo tenemos que llegar dos, ¿eh? Tengo que tener eso en cuenta. A ver. Estoy pensando en mis cosas. Pero mis cosas suele ser saltar con explosivos. Es en lo único en lo que pienso últimamente. Pero es divertido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto está prohibido, ¿verdad? Marco. ¿Podrías reflejar la bala y que la bala fuera hacia abajo? ¿La bala me pega a mí también? ¿Por qué? ¿Por qué voy a cobrar? No lo entiendo. Marco. Cancela el movimiento, por Dios. Es que quiero pegarle a este. Pero bueno, siempre puedo quedarme... No puedo disparar arriba. No sé qué hacer. Si no estuvierais en esta posición, os podría disparar a los dos con mi super ametralladora. Guay. Le doy a botón derecho siempre para moverme, ¿no? Como no puedo evitarlo. Maldita altura. La altura jode un montón. Necesito... Quiero quedarme en una posición en la que pueda asistir, ¿sabes? A matar a este otro con una sincronización. Es lo que quiero hacer. Pero claro, no puedo hacerlo y pegarle a este a la vez. Está justo en el cuadrado peor. ¿Cuánto es tu rango de disparo normal? Ah, no es suficiente. Si me quedo aquí, uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Cuatro. Si me quedara aquí, uno, dos, tres, cuatro, podría pegarle a este, pero no a este. Estoy a un cuadrado de poder hacer la super asistencia. Qué mala pata. Esto no funciona. Alternativamente, podría intentar mover a Marco hacia adelante. Como los locos. Pero desde aquí no puedo disparar a nadie, no puedo asistir a nadie. Podría venir aquí y no llego aquí. Ah. Está la cosa muy mala. Recuerda que Eri se mueve. Ya. Pero Eri se mueve si mata. Pero es que a este no lo voy a matar, yo creo. ¿Ves? Yo vendría para acá. Se queda uno de vida. No se muere. Si me vengo aquí, sí que mato. Pero yo quiero joder a este tío. No. Cuando la unidad contribuye a una frag, a una muerte. Hay alguna forma de hacer esto, pero no sé cuál es. Diferencia de altura. No voy a poder hacer esto. Vale, mirad. Voy a, aunque sea, matar al tonto de las granaditas, ¿vale? Tú te mueres. Tú haces lo que estábamos pensando hacer antes, pero matando al tonto de abajo, que a este sí que lo matas. Y todo esto nos debería dar evasión. Así que no me importaría dejarte sin cobertura. Te muevo hacia aquí. ¿Verdad? Y con esto es cuando puedo hacer... ¿Por qué me disparo a mí mismo exactamente? La sincronización me tira un granadazo. No había contado con ese pequeñísimo problema. Así está mejor. De hecho, ni siquiera me hace falta que utilice mi ricochet. Puedo disparar normal. Ya que el daño colateral va a hacer daño a los dos. Es perfecto. Desperdicio el movimiento, pero me da igual. Aparte, debería volverse a poder mover esta tía. Cierto, cierto. Por lo tanto, ganando aún más evasión. O sea, el meollo. Si tienes que estar tú en el meollo. Si es que no hay otra. Vale. Está bien. Eri, lo del salto con granada yo creo que está muy roto. Me ha salido una buena habilidad para empezar. Au, qué cero. Ahora no he movido a Marco. Marco puede que cobre. Au, cero. Es la intocable. Ah, no. Me han quitado la cobertura. Vale, ahora sí que me han podido tocar. Pero oye, mira todos los que han hecho falta. Más gente que en la guerra. Hablando de más gente que en la guerra. Ahora sí que estáis en rango de que os tiro una cosa a la cabeza, ¿no? Es que tengo que hacerlo. Me lo pide el cuerpo. Pues ala. Mereció la pena. Mira, ya no aparece. El cero es un contador. No podía haber escapado hasta ahora. Vale, de todas formas sigue habiendo más gente que en la guerra. ¿A quién tengo seleccionado, Marco? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque quiere tirar una granada. Eri, Eri, cuidado que las carga el diablo. Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. Tengo tres de estamina. Cinco. Necesito más adrenalina. Más adrenalina. Más caña. Nuevo plan. Ir para arriba para ir para abajo. Muerte y destrucción a todo. ¡Wiii! Bombardear las ballenas. Como sabía el juego este que me gustaba mucho abusar de las granadas en XCOM. ¿Cómo es posible? Vale, tenía que haber utilizado el arma especial. Estoy disparando por disparar. No me fijo en la vida de los enemigos. Demasiada ansia. Fallo mío. Pero no pasa nada. No llego. Lástima. Si utilizo mi habilidad, luego no me puedo mover, ¿verdad? No puedo disparar o sí. No, porque esto tiene que contar cómo usar una habilidad. Cómo usar un disparo. Qué lástima. Qué fallo. Mira, me da igual. Tengo dos reses. Los voy a usar. Quiero hacer la mayor cantidad de daño posible. Úsalo. Y de nuevo. El plan parece distinto, pero en realidad es el mismo. Sólo que esta vez utilizando armas y cosas. ¡Wiii! Y ahora tú, que tú no has gastado tanto de este arma. A tomar por culo. A bombardear las ballenas. Aquí muere todo el mundo. Disfrutar de vuestra libertad. Porque ahora es un 1 aquí. A lo mejor reiniciar el turno... Me aumenta el contador por usar chetos. Y ahora me iré acercando hacia vosotros. No tengáis miedo. Solo quiero hablar. Y tú, pues ven. A ver que se cuece. Pero no creo que llegues a tiempo de ver nada. Solo para ver si te da tiempo a participar. Muévete un poquito más. Acércate a la situación. Ah, espérate. Que esto me da movimiento extra. Mira, pues va a poder participar. Qué chetos. Todos los turnos extras que tengo. Con la tontería. Mira qué bien. Puede participar y todo. Que se ha perdido todo el combate. Au. Ah, mierda. Mi cobertura. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo. No contaba con eso para nada. Con todo lo que esquivaba normalmente esta. No he andado suficiente esta vez. Estáis... Creo que me estáis pidiendo que explote a vuestro lado. Y no sabéis cómo pedirlo. No pasa nada. Que yo cumplo... Con vuestras peticiones. Nooooo. ¿Dónde está mi adrenalina? Claro, que por otra parte... Que os den por culo, señores. ¡Fantástico! Ya la sed de sangre era mucho. Pero ¿cuánta experiencia me habré ya bajo base de matar y matar y matar? Espero que mucha. Jugador de la partida. Marco. Cero frags. Cero ataques sincronizados. Cero muertes. Ha hecho un ataque sincronizado. Técnicamente el ataque sincronizado lo hizo Eri. Pero bueno, vale. Ok. Transmisión. Cada vez que la unidad gana una acción extra, que de nuevo, creo que no puedo ganar acciones extra ahora mismo. Más daño y todo el rollo. Ataque poco interesante. Mira, voy a coger esto, pero creo que no tengo forma de ganar acciones extra ahora mismo, pero vale. Eri, dame algo cheto. Al final del turno, la unidad aplica debilidad a las unidades adyacentes. Qué interesante también. Menos daño durante un turno. O sea, que si acabo al lado de gente, encima me quitan menos vida. Interesante. Todas las acciones especiales de esta unidad tiene instigador. Instigador es que cada vez que esta unidad hace sincronización, más daño hecho por los ataques, por los personajes que sincronizan a la gente. Todos mis especiales tienen instigador. O en otras palabras, reventarme a mí misma como llevo haciendo todo el rato con la granada. Interesante también. O un aguilucho. Más daño a unidades en distintas elevaciones. No hago... Cuenta después del salto. Creo que esto de instigador puede estar bien. Aunque no sé exactamente cómo funciona, pero bueno. Cada vez que pierdo un estado alterado, hago uno más de daño hasta el comienzo del siguiente turno. Esto ya lo vimos. Si ayudo a una unidad, le doy movimiento a la otra unidad. O... Un disparo de 1 a 5 de rango. Que hace 5 de daño. Vamos a ponerte el ataque. Vale. Respuesta enemiga inminente. Dime que es un jefe. Es un jefe. ¡Oh Dios! ¡Es el barco! Mata al jefe. Ok. Anda, mira. Tenían un canal. Para el barquito. Ya decía yo cómo va a venir el barquito. Perfecto. A por él. ¿Cómo mierdas? Por cierto, vamos a pegarle a eso. Generamos el mapa aleatoriamente a su alrededor. ¡Oh no! ¡Hay enemigos nuevos! ¡Hay campers! ¡Oh mierda! ¡Hay campers de distinto color! Pero parece que son iguales en todo. ¡Ah! 50 de vida. Eso es mucha vida. Comencemos. Espero poder manejar a 4 personajes eventualmente cuando me den a Tarma. Estos contenidos están a punto de colapsarse. Sal de ahí. Ah, encima. Por lo menos no me dispara a mí. Le dispara cosas donde puede o puede que no esté o no esté yo. Pero no obligatoriamente me apunta a mí como el otro jefe. ¡Qué cabrón! Vale. Espérate un momento. Hay un... Pensaba que era un tentáculo. Hay una serpiente ahí. ¿Cuánta vida? 5, 5, 7, 6. Ah, mira, no. La diferencia es uno más de vida. Pero por lo demás son iguales. Esto tiene uno de vida, pero no sé para qué vale. Deberíamos ir poco a poco. Tú te puedes morir fácil. Y es un jefe. Aquí sí que vamos a tener que gastar toda la puente de munición que tengamos. A ver. Estoy pensando en una cosita. Disparo normalito te mueres. Tú puedes hacer o el disparo especial, solo quita 5 de vida, o este disparo que quita 8. Cojonudo. Vale. Hagamos eso. Y por si acaso en este turno quitamos más. Debo recordarlo. Determinación, ¿qué hacía? Cada vez que contribuye a un ataque. Reduce el coste de las habilidades especiales. Ok. Cada vez que hace sincronizaciones va reduciendo hasta la siguiente vez que lo haga. Habilidades especiales. Eso es bueno para la próxima vez. Básicamente, es tirar bufos. Mucho. Mira lo que corre esta. Qué loca está. Y ahora... A ver. ¿Y por qué no debería hacerlo? Además, creo que le pego al jefe. Ya sabes a lo que vas. ¡Wey! Encima sincroniza. No me acordaba. Guay. Ah, y como sincronizamos con esta hemos quitado ligeramente más vida. Mira qué guay. Todo ha salido definitivamente no accidentalmente a pedir de Milhouse. Vale. Y me vuelvo a casa. Ahí está. Pues creo que esto... Le hemos quitado 10 de vida en un turno. No está nada mal. No está nada mal. Creo que tenemos un plan. Ahora, esos campers seguro que tienen mucho rango. Disparo aleatorio. ¡Wey! No rompen las plataformas. Gracias a Dios. Bien. No estaba seguro. Ah, cero. Os habéis puesto en una posición muy mala. No os podéis poner juntos en estrella. Ah, mierda. Hay más gente. Oh, vale. Las plataformas sí que se van a romper. Vale, ya entiendo la mecánica. Sí que me está... No, vale. Sí que me mira a mí. Yo que pensaba que este jefe tenía la mecánica diferente. Jo. Me había hecho ilusión. Ahora. Yo os lo he dicho. Os habéis puesto en una posición muy mala. Muy mala, muy mala. No os podéis poner uno al lado del otro. Que me vuelvo loco. Que se me va la cabeza. Y me lanzo. Me lanzo hasta la victoria. Y más sincronización. Ah, es verdad. Pero no puedo hacerle dos sincronizaciones en el mismo turno. Cierto, cierto. Debería hacerlo con Fio, que quitaba más con la sincronización. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes qué? Estamos en una zona segura. Y mira, con lo que me voy a mover vas a ser inmune, cojonudo. Pues gasta, gasta. Gasta mucho y bien. 22 de vida. Creo que ahora estamos ligeramente mejores equipados que cuando el otro jefe. Y no tiene nada que ver con inmolarse. Es mentira. Ahora. Tengo 3 de evasión solamente. Me gustaría tener más defensa. Así que... Quédate en casita. Esto no da cobertura. Jo, qué lástima que no den cobertura por los laterales. Y qué forma más descarada hace poner pintura azul a los objetos. Pero bueno. Quería romper esto para ver qué hace. Si le... Hay descripción en las cosas. Leer a veces es bueno. Si lo atacas, la serpiente se despertará durante un turno. Cuando está despierta, la serpiente le dará a cualquier enemigo que esté... Que entre en su rango, vamos. Y le hace 3 de daño. E interrumpe el movimiento. Uh, qué interesante. Pero puede ser malo para mí a veces. Creo que no van a entrar en juego porque el jefe tiene menos de la mitad de la vida ya. Y aún... Podríamos hacer más cositas. Búfale. Porque quita bastante con su otro arma. Ah, espérate un momento que tengo ataques extra, movimientos extra, acciones extra... Tengo de todo extra. Qué guay. Ataque normalito. Tampoco hace falta abusar. Que no uses habilidades. ¿Se puede usar esto dos veces? Nada, da igual. Mata a ese por si acaso. No pegues. Y eso es todo por este turno. Piu, 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 piu. Dios, qué efecto más... Un sonido demasiado alto, pero bueno. Cero, cero, cero. Cojonudo. Y estas coberturas no se rompen como en otro mapa. Este mapa es más fácil que el otro jefe, la verdad. Au, casi. Tú quitas mucho. A lo mejor me exploto a tu lado, que lo sepas. Au. Cosa está más precaria. Pero ya no me apunta a mí ni siquiera a todos los turnos. Tú estás muerto. Vale. Daño 2. Disparos 5. Y si lo hago otra vez... Vale, quítate del medio porque creo que ahí estás mal, ¿sabes? Es lo único. ¿Puedo? Daños 2. Disparos 5. No se puede hacer varias veces. Por lo menos... Ahora lo sabemos. ¡Eh! Es la mágica doble sincronización. ¿Se puede hacer? Pensaba que era una leyenda. A un jefe a lo mejor sí que se puede. Pero bueno, oye. 15 de vida. No está mal. No está nada mal. Me he quedado sin balas de la... No... 5 disparos gasta 5 balas. Ahora entiendo cómo funciona la... La Mazingan. ¿Te lo puedes creer? No lo había pensado. Eso con las granadas no pasa. Bueno, bueno, bueno. No tengo nada de adrenalina. Esto es un pequeño problema. Porque de base quito muy poca vida. Es con habilidades especiales con lo que quito mi vida. Y no puedo disparar de cerca. ¡Vaya! Parece que he encontrado un pequeño problema en mi plan. De inmolarme... Sin consecuencias. Podría haber consecuencias. A no ser... Tengo 3 de evasión y a ese tío no lo mato. Tengo que matar a ese tío. Es lo que más me importa. Porque ese sí que me quita vida. Ese quita más vida. Y ahora que no voy a tener cobertura... Tengo que fraguear. Si no fragueo, no tengo movimiento extra. Lo siento. Tienes que sacrificarte por mi bien. ¡Ah, no! Le voy a dar a las... A la serpiente. Si me muevo yo dentro del rango de la serpiente... Me va a fastidiar. ¿Verdad? Tal vez no. Le caigo bien. Vale, pues nada. Aquí me quedo por ahora. Este turno sí que tenemos que masacrar. Y ya terminamos. Pero Dios. La demo tiene chicha. Mola. Luego me gustaría ver qué habilidades le han puesto a la gente. Pero creo que solo manejar... Ojo, tío. Sí que ha llegado hasta aquí. Mapa. Me voy a tener que moverme de aquí. Toda la plataforma se va a la porra. Ok. No, no. Por si acaso. 1002. A ver. Lo sé, lo sé. Tú puedes quedarte aquí, pero yo me largo. ¿Qué haría el zorro? No. Esto no lo haría el zorro. Pero esto... Esto sí lo haría el zorro. Ah, pero quiero pegarle al jefe. Y voy a ponerme en medio de mis aliados. No debería ponerme en medio de mis aliados. Pero es el doble sincronización. La sincronización me deja parado. De todas formas. Malo, 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 malo. Ok. Un poquito de daño, amigo. Tampoco pasa nada. Puedo escapar por los puñeteros pelos. Lo tomé una mala decisión cuando me fui tan lejos para allá. Pero bueno. He puesto a los dos objetivos del disparo muy cerca. Pero bueno, como tengo miedo a toda la movilidad, no voy a recibir mucho daño de todas maneras. Ahora. Quiero pegarle al jefe y creo que puedo. Vale. Puede que recibamos un poquito de daño, pero es un riesgo. Ya digo que estoy dispuesto a correr. Ataque, aguilucho. Con doble sincronización. Siete. Cinco de vida. Y ahora entusiasmo y no sé qué porras más. Continuemos con un disparo bueno. ¡Ajá! Hundimos la flota. Ojalá hubiera animación de que se rompa. A lo mejor la meten luego. Una región completada. Ocho dineros. Cinco misiones completadas. Doce dineros. No sé cuántos dineros y ahora... Ah, la MVP ha sido Eri. No, se ha jodido mayo con las flores. Ah, no, aparecen todos. Vale, guay. Eh, 11 sincronizaciones. Marco. Eri 30 frags. Si es que me he lucrado. Iría muerto una vez, pero no hablamos de eso. Guay. E imagino que esto sea el final de la demo. Suponía. Esto es solamente una de las cuatro regiones que puedes jugar en el juego completo. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo en el desierto. Pues no está mal. No está nada mal. Ponlo en tu lista de deseados. Ya lo tengo en la lista de deseados. Y aún así no me has visto desde que había demo. ¿Por qué Steam? ¿Por qué? Pero guay. Bastante, bastantillo bien. No sé si se va a cerrar el juego. ¡Ey! No. Tarma. Tarma ha llegado. Sabía que me tenían que dar a Tarma. Margaret, quiero decir, comandante Southwood. Se llama Southwood. ¿Por qué estás aquí? Pensaba que estabas manejando ya con el control de misión a larga distancia. ¿Realmente crees que estoy demasiado... Fuera de la onda para no estar en el campo de batalla? Ah, definitivamente no. Lo que tú digas. Estoy aquí para supervisarte... Y cosas. Ahora puedes enviar recursos médicos si las cosas salen mal. Solo tienes que llamar a los refuerzos y ahí estarán. Ok, pero ¿dónde está Tarma? Bla, 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 bla. Misiones de entrenamiento. Te daré sugerencias cuando quieras... Eh, mira. No, he fijado que estas son las cajas de Heavy Machine Gun del láser. De... ¿K? ¿Cuál era la K? La R es Rocket Launcher, pero ¿cuál era la K? ¿Cómo se llamaba esa bola que rebotaba? No me acuerdo. Pero bueno. Eh... Te daré sugerencias sobre lo que llevar y esas cosas. Consultame cuando lo merezcas. No, creo que me ha ido bien sin mucha ayuda, la verdad. Ey, mira Tarma. Tarma lleva la escopeta. Y un... Eh, lleva el cuchillo. Me preguntaba si podía cuchillar al personal. Pero sí. Marco. Pero solo puedo llevar a tres personas. Fio. Fio Classic. Lo del Classic tiene que haber trajes o tiene que haber distintos subclases con distintas habilidades iniciales o algo así. ¿Tú? Ah. No disponible en la demo. Esto lo había oído. Va a haber más personajes. Pensaba que solamente me iban a dejar llevar a estos cuatro. Y pensaba que podía llevar a los cuatro a la vez, la verdad. Pero bueno. Solo puedo llevar a tres de ellos. Pero luego va a haber más personajes. A ver si me tienen algún personaje del Advance o del 6 o algo de eso. Oye, y con el dinero este, ¿qué puedo hacer entonces? No he visto ninguna tienda ni nada parecido. Que le den a Tarma. Podría poner... Dios, pues la primera dificultad no te creas que era facilita, ¿sabes? Para empezar. Con misiones más difíciles y mejores créditos. Pero... ¿Qué créditos? ¿Qué hago con los créditos? No me he enterado. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Suficiente es. Buena demo. No puedo esperar a que el juego entero salga. Y seguir utilizando chetos de granadas. Pero bueno. Es que tíos han estado muy chetas. Pensaba que a lo mejor no. Porque quitaban dos la básica. Pero las habilidades especiales estaban rotas. Se acabó. Nos vemos. Hay muchas demos. Ahora está el Steam Next Fest. Y la verdad es que hay un montón de demos de un montón de jugos. Ir a mirar. Pero... Yo he jugado a esta. No voy a jugar más. Pero tampoco voy a tener mucho tiempo. Pero... He jugado a esta porque ya el juego no puedo esperar. Pero cuando salga de verdad sí que lo haremos. Lo intentaré hacer entero. Pero viendo que tiene cosas a lo roguelike... Jugaré hasta que me pase la historia principal. Supongo los intentos que hagan falta. ¿Tiene fecha? No. Pero antes de finales de año se supone que sale. Supone que para el cuarto trimestre. En la página de Steam. O sea que sale 2024. ¿Cuándo? Pues... Eventualmente. Luego anunciarán la fecha. No creo que falte mucho. La demo está bastante completada. No. La demo... Es un fragmento del juego. No es que sea una beta. Es una demo. De verdad. No... Lo jugaré cuando salga. Se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Nos vemos. Adiós. Vale. Vale. No. 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 Gracias.